Rogelio es el villano principal de la historia de Juana y en la original era el mismo nombre el mismo personaje pero este de la historia de Juana es como digamos más independiente no le rinde cuentas a nadie no le tiene miedo a nadie él toma sus decisiones y hace lo que quiere en cambio el de la original aunque era también muy malo era muy temido él le tenía miedo a alguien que acá no existe en la historia de Juana y es que en la original se menciona mucho el padre de la esposa de este hombre se menciona mucho el nombre de el abuelo dicen los hijos de él mi abuelo o en el caso de Amparo dicen mi padre ese hombre el padre de Amparo es decir el suegro de Rogelio es un hombre mucho más peligroso que él es mucho más temido Rogelio tiene miedo de que Amparo o sus hijos le digan algo a ese señor que le digan que él le está haciendo infiel a Amparo o que le digan que él está tratando mal al hijo gay él no quiere que le informen nada a su suegro porque si lo hacen el suegro lo dejan en la calle el suegro le quita todo y esa es la razón por la que él nunca se divorcia de Amparo él no la quiere nunca la ha querido ha estado con miles de mujeres pero no la deja porque ella es su seguro para que el suegro no le haga nada y no lo deje en la nada nunca nos muestran a este misterioso hombre solo se habla de él pero nunca le vemos la cara nunca vemos un rostro nunca vemos a una persona que sea el padre de Amparo ni siquiera hay un nombre solo dicen mi abuelo mi padre mi suegro no dicen un nombre pero yo pensé que en la historia de Juana iba a aparecer ese hombre que era más peligroso y más poderoso que Rogelio pero acá como que decidieron concentrarlo todo en él y él es el dios del mal no hay nadie más malo y más peligroso que Rogelio en la original si la tía Eva menciona que Rogelio es muy peligroso y que ella tiene sospechas de que él algo tuvo que ver con la muerte de los padres de Mauricio o que algo tuvo que ver con lo que ha pasado mal en esa familia en la familia de la Vega pero nunca se comprueba nada nunca se habla detalladamente qué fue lo que hizo Rogelio en el pasado en la familia del protagonista vamos a ver si acá en esta nueva versión van a mencionar qué fue lo que Rogelio hizo con los padres del galán y si existe este hombre que él le teme pero por lo que hemos visto hasta el momento Rogelio no le tiene miedo a nadie y nos falta ver si su talón de Aquiles va a ser la propia Camila alguien de la que él se termina enamorando muy muy fuerte no hay nada más que le importe que esta mujer a mí los dos personajes me encantan tanto el Rogelio original como el Rogelio de la adaptación son personajes muy distintos son encarados muy diferentes a Alexis Ayala le da un toque diferente a lo que le dio Eduardo Serrano porque también Eduardo Serrano era un hombre mucho más grande que Alexis entonces su actitud su comportamiento y su forma de actuar era diferente a como lo interpreta Alexis Ayala pero sin embargo los dos son muy buenos personajes son muy malos son muy siniestros dicen unos diálogos con un tono que a veces hasta el miedo te da así que para mí los dos son muy muy buenos pero el original tenía ese pasado ambiguo que uno quería saber qué había en ese pasado quién es ese hombre al que él le tiene tanto miedo por qué le tiene tanto miedo pero nunca lo supimos y acá parece que no existe pero bueno comentenme ustedes acá abajo qué piensan de esto y vamos debatiendo no olviden seguirme en Instagram y por supuesto seguirme por acá también ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao